¡Suscríbete al canal! ¡Es verdad! ¡Que yo tengo que enseñar español! ¡Uff! Bueno, vamos allá. ¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Perdón, 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 perdón. Dame un segundo, voy a subir las persianas, ¿vale? Voy a subir las persianas primero. Mejor así, ¿no? ¡Vale! Así, mucho mejor. ¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente, y aunque parece que estoy en pijama, y estoy aquí sin hacer absolutamente nada, soy profesor de español, y hoy vamos a aprender español de una forma diferente. Si sigues mi canal de Youtube, estarás acostumbrado, acostumbrada a vídeos para enseñarte español de una forma muy directa. Pero hoy, he querido probar un formato un poco diferente. Hoy he decidido probar el formato de los videoblogs, pero quiero seguir enseñándote español. Así que, hoy vamos a aprender español del día a día. Hoy vamos a aprender español con las cosas que hago en una mañana normal y corriente. Hoy vais a ver lo que hago yo en una mañana normal y corriente. Pero espero que aprendáis un montón de español. Así que, ¿estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! ¡Bien! Antes de empezar mi día, lo primero que voy a hacer es cambiarme. Porque como veis, estoy en pijama, y como cualquier persona del mundo, mi pijama es una camiseta de propaganda. Es una camiseta de publicidad de una empresa. Es lo más normal. ¿Para qué comprar una camiseta de pijama cuando te las regalan? Así que, lo primero que voy a hacer es cambiarme. ¡Dadme un segundo! ¡Bien! Pues ya me he cambiado. Ya no estoy en pijama. Ahora llevo la ropa de calle, de todos los días. Y voy a hacer la siguiente cosa, que suelo hacer todas las mañanas, y es prepararme un café. Porque como decimos en España, no soy persona hasta que no me tomo mi café. Así que, vamos a prepararnos... Bueno, voy a prepararme un café. Bien, mientras se hace el café, he aprovechado para ponerme una sudadera y la gorra, porque hace un poco de fresquito. Y a mí me encanta desayunar en la terraza de mi casa. Me da... me da mucha paz. Me da mucha paz desayunar en la terraza de mi casa, porque me siento un poco más como libre. Pero bueno, da igual. Mientras se hace el café, he decidido hacer una lista de las tareas que tengo que hacer hoy, para aprovechar un poco la mañana, e intentar que no sea una mañana normal y corriente. Que no sea una mañana normal y corriente. Voy a intentar que sea diferente. Entonces, he hecho mi lista de tareas. Aquí tengo contestar a los e-mails, contestar algunos comentarios en Youtube, por ejemplo. Tengo que grabar el podcast, también hoy. Y tengo que enviar una cosa a la universidad. Vale, pues... Bueno, como ya tengo aquí la lista de cosas... Vale, ya tengo un poquito la mañana organizada, para aprovechar el tiempo. A mí me encanta aprovechar el tiempo. Porque si no... a mí no me gusta desperdiciarlo, la verdad. Bien, entonces, vamos a hacer una cosa. Mientras se hace el café, ya tengo la lista hecha. Ya voy a aprovechar el tiempo al máximo. Y lo que voy a hacer, es que voy a bajar a comprar el pan. Voy a bajar a comprar el pan, y preparo el desayuno. ¿Os parece bien? Y después, os cuento un poquito más. Bien, acabo de subir de comprar el pan. Acabo de subir de comprar el pan, y me voy a preparar uno de mis desayunos favoritos. Y tú ahora mismo estarás pensando, Vicente, tú eres español, eres de Málaga, pues seguro que te vas a preparar un zumo de naranja, con tostadas. Bueno, hay una cosa que tenéis que tener en cuenta, es que no todos los españoles somos iguales, y yo, personalmente, no suelo desayunar lo típico. Uno de mis desayunos favoritos es un bollito de pan, con un poco de guacamole casero, guacamole casero con huevos a la plancha. Este es uno de mis bocadillos favoritos para desayunar. Como podéis ver, no es lo típico que vais a ver en los libros de español, ni es el café con tostadas, ni nada. No es lo típico. Solo quiero decir esto, para que tengáis en cuenta que, cada vez más, la cultura española tiene diferentes influencias, y que no todos los españoles desayunamos café con tostadas. Aunque tengo que decir que muchos días voy a una cafetería, y lo típico que pido en la cafetería es café con tostadas. Pero en mi casa, no suele ser así. Así que bueno, me voy a preparar el desayuno, y continuamos con esta lección. Mirad qué aguacate más bonito. Está maduro, perfecto, para hacer un poquito de guacamole casero, a mi estilo, al estilo de Vicente. Bien, pues ya he desayunado, ya me he puesto las botas, y ahora vamos a repasar un poco el vocabulario que hemos visto hasta ahora. Por si no te has dado cuenta, a lo largo de este vídeo, de este videoblog, he utilizado diferente vocabulario, y espero que puedas aprenderlo. Bien, en primer lugar, cuando me he levantado, lo primero que he hecho ha sido, bueno, pues despertarme, por supuesto, apagar la alarma del móvil, y cambiarme. ¿Y qué significa cambiarme? Bueno, pues cambiarme, significa cambiarme de ropa. Pero, como en el contexto, yo estaba vestido, estaba en pijama, estaba en pijama, he dicho voy a cambiarme, se entiende que voy a cambiar mi pijama por la ropa de calle, la ropa del día a día. Por lo tanto, ya tenemos ahí, cambiarme, el verbo cambiarse, que significa cambiarse de ropa. También, por ejemplo, os he dicho que yo estaba en pijama, estar en pijama, y después, pues me he puesto ropa de calle. Bien, y después hay algo muy interesante, que creo que es un poco cultural, y es el hecho de subir las persianas, o subir la persiana, depende. Yo, en mi caso, tengo una, pero normalmente la gente pues tiene dos persianas en sus cuartos. Esto depende de cada uno. Es muy interesante, porque muchas veces, algunos alumnos dicen voy a abrir las persianas. ¡No! Las persianas no se abren. Las persianas se suben, o se bajan. Por lo tanto, voy a subir la persiana, es que voy a subir la persiana para que entre la luz. Justo después de eso, de subir las persianas, me he hecho un café. Me he hecho un café. Podemos decir, me he preparado un café, pero en el español del día a día, en el español de todos los días, decimos, hacer, hacerme, o hacernos un café. Bueno, también después, mientras se hacía el café, he dicho, voy a bajar a... Muy interesante la preposición a. Voy a bajar a comprar el pan. No es necesario especificar que voy a la cafetería a comprar el pan, o voy a la panadería a comprar el pan, o voy al supermercado. Se entiende. Se entiende que voy a bajar a una tienda a comprar el pan. No es necesario especificar a dónde voy. Se sobreentiende. Por lo tanto, yo he dicho, voy a bajar a comprar el pan. Y después, he dicho, acabo de subir de comprar el pan. Subir de comprar el pan. ¿Veis este juego de preposiciones? Voy a bajar a comprar el pan, y vengo de subir de comprar el pan. Para que entendáis un poco estas preposiciones, esta preposición quizás, hace un poco de referencia, voy a un lugar, y la preposición de, subir de, es como, vengo de un lugar. Es muy interesante, porque si conseguís saber cómo funcionan estas preposiciones, vais a aprender lo más importante, y algo que les cuesta mucho a los estudiantes, estas preposiciones. Bueno, pues, y ya después, he preparado el desayuno, he desayunado, y me he puesto las botas. Bien, espero que hayáis aprendido un montón de expresiones. Como os he dicho, hoy ha sido una mañana normal y corriente. Una mañana normal y corriente. ¿Y qué significa que ha sido una mañana normal y corriente? Pues algo normal y corriente, quiere decir que es algo común, que ocurre todos los días, que no se sale de lo normal. Que es algo normal. Desde mi punto de vista, creo que ha sido interesante, ver cómo es la mañana de una persona que vive en España, de un español, en mi caso, yo soy español. Y también que veáis, por ejemplo, el desayuno que hago, el desayuno que he preparado. Porque muchas veces, estamos acostumbrados a ver en los libros de español, que desayunamos, por ejemplo, zumo de naranja, café y tostadas. Sí, es un desayuno muy común en España. Es verdad que es un desayuno muy común. Pero no todos los españoles somos iguales. Yo, por ejemplo, he desayunado un bocadillo, con un guacamole casero. Bueno, no es guacamole, es aguacates machacados, con diferentes especias, y huevos a la plancha. Hay gente que desayuna otras cosas. Hay gente que desayuna bollería industrial. La bollería industrial, por ejemplo, se suele comprar a los supermercados, y no es muy sana. Pero bueno, da igual. Cada uno desayuna algo diferente. Y yo lo que quería enseñaros con este vídeo, era un poco ese concepto cultural del desayuno. Mañana, seguramente, desayune otra cosa. Mañana quizás desayune... Bueno, esto es verdad. Mañana seguramente desayune champiñones a la plancha, con huevos también. Quizás me haga una tortilla a la francesa, que básicamente son dos huevos revueltos. Bien, espero que este vídeo te haya servido para aprender español. Y si te gusta aprender español, y quieres aprender español haciendo cursos, y actividades, y también escuchando podcast, y descargándote todos los PDFs de los podcast, te puedes suscribir a la Academia de Español Online, en www.spanicovicente.com. Aquí te voy a dejar el banner, y en la descripción del vídeo, te voy a dejar el enlace a la Academia de Español Online, para que puedas ver todos los cursos que hay, todos los podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y por último, como ya estás viendo, este tipo de vídeo, es un nuevo formato, que he decidido hacer en el canal, para conectar un poco más con todos los estudiantes, y para que veáis cómo es realmente, el día a día de una persona que vive en España. Si te ha gustado este tipo de vídeo, me gustaría, por favor, que me lo dijeras en los comentarios, que me dijeras, Vicente, me ha gustado, o no, no me ha gustado, prefiero que hagas los otros vídeos, o prefiero un jueves este vídeo, y otro jueves otro vídeo. Me gustaría saber tu opinión, porque a partir de tu opinión, yo voy a preparar un material, o voy a preparar otro. Y bueno, pues eso ha sido todo. Espero que hayas aprendido un montón de español, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!